Hemos dicho en una pasada lección que la vida es una sucesión de hechos, de circunstancias, de personas y eventos que se presentan desde que nacemos hasta nuestra muerte. Pero ¿nos hemos preguntado quién es el que determina esas circunstancias y eventos? ¿Por qué hay personas que nacen en la abundancia y otros en la miseria más absoluta? Pero por otro lado también preguntémonos si sería justo que alguien viviera toda una vida de excesos, de abusos hacia otros y se saliese con la suya sin rendir cuentas a nada ni a nadie. ¿Sería justo acaso que reine la anarquía en nuestro mundo? Sin duda que no. Y a la creación esta obra tan grande y sorprendente no se le ha escapado nada. Debemos saber que detrás de esas circunstancias de la vida y de los destinos humanos existe una ley trascendental que es la responsable de determinar las circunstancias de la vida de cada uno de nosotros. Esta ley que ha sido conocida y transmitida por todas las antiguas tradiciones ha recibido distintos nombres en las diferentes culturas. Ley del karma, ley de la retribución, ley de causación ética, ley de la siembra y la cosecha, principio de acción y reacción, ley del némesis o como la conoceremos hoy la ley de la balanza. Distintos nombres para un mismo principio eterno y universal denominado por el gran Hermes Trismegisto como el principio de causa y efecto que rige los destinos de la vida humana pero también de la creación misma en todas sus dimensiones. Este principio fue expresado por ese gran maestro bajo el siguiente postulado. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad pero nada escapa a la ley. Por otro lado en el cristianismo encontramos por ejemplo también el siguiente pasaje que nos hace mención a este mismo principio. Lo encontramos en el libro por ejemplo Gálatas capítulo 6 versículo 7 donde encontramos lo siguiente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará. No nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo lo cosecharemos si no desmayamos. En el evangelio de Mateos en el capítulo 1 versículo 12 también encontramos este pasaje. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley. Pero pensemos también que toda ley debe ser conocida para poder ser comprendida y para de esta forma poder orientar inteligentemente nuestra vida. Por eso acompáñenos en esta lección donde nos adentraremos en los principios y funcionalismos de esta gran ley que rige los destinos humanos como decíamos y los destinos de la creación misma. Comencemos. Esta ley nos habla de que más allá de que todos tenemos el libre albedrío debemos dar cuenta de nuestros actos para que exista equilibrio y justicia en el universo. De una manera simple diremos que toda mala acción o toda acción que viole alguna ley genera una deuda para esa persona y a esto se lo denomina karma. También diremos de una manera sencilla que toda acción buena, positiva o consciente que esa persona haga en su vida generará una buena recompensa y a esto se le denomina dharma. Los egipcios representaban esto en aquella icónica imagen de Anubis con el alma del desencarnado frente a la balanza de la justicia, en la cual había dos platillos. En uno de ellos se encontraba la pluma, representación de las deudas kármicas adquiridas por la persona. Y en el otro platillo aparecía una vasija donde se depositaba el corazón de la persona, representación de las acciones nobles o dharma que adquiría o que adquirió esa persona en su vida. Según la inclinación de la balanza, es la suerte del desencarnado, es la suerte de esa alma en ese juicio. Esta escena es la escena del juicio final a la que es sometida el alma del desencarnado, como veíamos en la lección 13. Allí en la escena aparece el jerarca de la justicia, Anubis, con su cara de chacal y los 42 jueces de la justicia cósmica que acompañan a ese gran maestro o ese gran jerarca. Esto se sucede en los tribunales de la justicia cósmica, que tienen una existencia real en lo que es la quinta dimensión, donde el difunto, donde el alma del difunto, se encuentra luego de morir. Estos tribunales existen y son tan reales como nuestros tribunales físicos. Toda persona que aprenda a moverse conscientemente en cuerpo astral puede dirigirse a este lugar y conocer cómo está su propia balanza, cómo están sus deudas y hasta incluso negociar su propio karma con los señores de la justicia. Seguramente en más de una ocasión hemos tenido la sensación de que la vida es injusta, de que muchas veces no tenemos lo que nos merecemos y de que lo que tenemos no nos lo merecemos, o que otros no se merecen lo que les está sucediendo. Ya sea esto bueno o malo, también. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué hay gente que nace bajo las mejores condiciones y otros en la miseria más absoluta? ¿Por qué hay niños que nacen en las peores condiciones de salud, afectivas, económicas, mientras que otros lo tienen todo? Esto, sin duda, parecería muy injusto, ciertamente, y no existe una lógica para eso si solo pensamos que tenemos una vida y que por azar Dios quiso que unos naciéramos de una forma y otros de otra. Allí sí que la vida sería un acto de injusticia total. Sin embargo, esto está regulado por esta gran ley que atraviesa los destinos humanos y ajusta nuestras vidas desde nuestro nacimiento por las causas que cada uno de nosotros traemos de pasadas existencias. Si la ley de la balanza o la ley del karma no existiese, no habría ni justicia ni equilibrio en el universo. Todos tenemos lo que hemos forjado en existencias anteriores. Todos tenemos lo que nos merecemos y todos cosechamos lo que hemos sembrado. Aún así, esto no debe para nada insensibilizarnos ante el dolor ajeno y debemos siempre tratar de mitigar el dolor de los otros, ayudar a aliviar el dolor de nuestros semejantes y las carencias de los otros. No debemos caer en el error de simplemente pensar que como cada quien tiene lo que se merece, no debemos hacer nada. Al contrario, cada vez que podamos ayudar, debemos hacerlo para mejorar la vida de los demás y hasta la nuestra propia. Seguramente también nos hemos preguntado por qué hay gente que hace el mal y vive bien y gente que hace el bien y vive muy mal. Para poder entender esto, debemos saber que la ley del karma no funciona como una ley de castigo o de reprimenda o una ley de venganza. La ley del karma es una ley que busca hacernos conscientes. Así como el buen padre primero enseña y educa antes de castigar, asimismo, a todos nos dan muchas oportunidades antes de tener que pagar por nuestras malas acciones o por nuestros errores. Siempre la vida intentará, antes de castigarnos, enseñarnos de varias formas para que apelemos o para apelar a una reflexión, a la comprensión y a la autocorrección de nuestros errores. Pero cuando ya esto no se hace posible, entonces a la ley le toca actuar con medidas más drásticas para corregirnos y en el fondo ayudarnos. Recordemos que salimos de aquel Edén simbólico porque comimos del fruto prohibido del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente nos dijo que si comíamos tendríamos conciencia del bien y del mal y nos volveríamos como Dios. Esto en relación a lo que es la esencia de ese fruto prohibido. Es decir que hemos venido a este mundo a ser conciencia del bien y del mal. Y por eso esta ley intenta ayudarnos en ese proceso, hacernos conscientes de nosotros mismos y hacernos conscientes de eso. Debemos entender también que a esta ley no le sirve castigarnos apenas cometemos un delito o premiarnos inmediatamente al hacer una buena acción. Porque si así lo hiciera todos actuaríamos bien no por conciencia sino por conveniencia. Y no actuaríamos mal por conciencia del mal sino simplemente por temor a ser castigados. Entonces esta ley sabiamente administrada se esconde detrás de las vidas humanas para pasar casi imperceptible. Pero articulando circunstancias y lecciones que buscan ayudarnos a hacernos cada vez más conscientes de nuestros actos y de nuestra vida. En la Mampada uno de los textos más importantes del maravilloso budismo tibetano nos dice lo siguiente El malhechor todo lo ve bien hasta que su mala acción da fruto pero cuando madura la fruta entonces ve sus desafortunados afectos. Incluso una buena persona puede experimentar dolor a lograr bien pero en cuanto el fruto se produce entonces experimenta los buenos resultados. No penséis con ligereza sobre el mal diciéndoos no vendrá a mí igual que un cántaro se llena gota a gota del mismo modo el necio acumulándolo poco a poco se llena de maldad. No penséis con ligereza sobre el bien diciéndoos no vendrá a mí igual que un cántaro se llena gota a gota del mismo modo el sabio acumulándolo poco a poco se llena de bondad. El gran sabio Hermes Trismegisto expresó lo siguiente El sabio se sumerge en la ley y comprendiendo sus movimientos opera en ella en vez de ser su ciego esclavo semejante al buen nadador va de aquí para allá según su propia voluntad en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Esto que expresar aquel gran maestro nos indica que debemos comprender cómo esta ley opera para poder orientar positivamente nuestras vidas y no vivir torpemente de sus efectos negativos. Por esto se hace necesario saber que las malas consecuencias son el resultado de nuestros errores y que esos errores son los que traen a nuestra vida dolor y sufrimiento. Nuestro karma es generado por todas nuestras acciones negativas que son aquellas donde atentamos contra las leyes de la vida. Es decir cuando mentimos cuando hacemos daño a otros cuando matamos cuando atentamos contra la vida de otros o contra nuestra propia vida por ejemplo con vicios con excesos con falta de atención y de cuidados a nuestro cuerpo cuando también traicionamos cuando engañamos cuando agredimos o cuando causamos dolor a otros cuando hacemos un mal uso de nuestro verbo cuando criticamos cuando faltamos el respeto entre muchas otras cosas más. Pero también debemos saber que nos ganamos karma no solamente con el mal que hacemos sino también por el bien que pudiendo hacer no lo hacemos. Es decir cada vez que tenemos la oportunidad de hacer el bien y lo evadimos estamos también generando karma. Esto que puede parecernos extraño es una realidad y tiene que ver con el hecho de que la justicia divina para hacer el bien en la tierra para pagar el dharma a los hombres debe valerse en algunas ocasiones de los hombres mismos ya que Dios no puede por ejemplo bajar a dar un plato de comida al hambriento sino que siempre lo hace a través de los mismos hombres. Por eso quien hace el bien cumple con una ley divina también o colabora con una ley divina y se beneficia por lo tanto de ello también. A la vez por supuesto que ayuda a esa criatura necesitada en ese caso pero aquel que pudiendo ayudar no lo hace se convierte por decirlo de alguna manera en un obstáculo para que la ley actúe y calme el dolor de algún desdichado y por eso le toca pagar porque en su acto de mezquindad le quita lo que por derecho le correspondía a esa persona. Por eso aquella enseñanza crística que dice quien da recibe y quien más da más recibe pero aquel que nada da hasta lo poco que tiene le será quitado. Existen distintos tipos de karma los cuales veremos a continuación. El primero es el karma individual. Este karma es el que se aplica al individuo afectándolo solamente a él y a nadie más. Esto puede ser por ejemplo algún tipo de ofensa que recibe a la persona o de crítica o de injuria o de traición por ejemplo de un amigo o de algún afecto. También existe lo que es el karma familiar. Este karma ya se expresa con circunstancias que afectan a un grupo familiar. Casos de estos pueden ser por ejemplo la situación económica, alguna enfermedad o accidente hacia uno de los integrantes que por supuesto afecta a la familia en sí, alguna situación de violencia en el seno familiar, etc. También podemos citar lo que es el karma local que ya afecta a una zona o a una localidad donde un grupo de personas viva como por ejemplo podrían ser la falta de agua, fallos eléctricos o malos servicios, el calor o el frío extremo de algún lugar. Esto siempre en relación a una zona, a una ciudad, a un barrio, a un vecindario, etc. De una forma más amplia encontramos también lo que es el karma nacional, el karma de los países, donde un país completo sufre los efectos de algún problema, como puede ser por ejemplo una guerra, un problema económico, un bloqueo, etc. Pero también existe lo que es el karma mundial, donde las circunstancias afectan ya a todo el planeta y a todos los individuos, claro está, siempre de una forma diferente, pero en forma generalizada afecta a todos. Casos de estos, por ejemplo, son las guerras mundiales, las pandemias, el cambio climático, etc. Existe también lo que se denomina karma duro, que es el karma que no puede canjearse ni modificarse. Hay karmas que pueden ser eliminados, perdonados o negociados, pero el karma duro es una sentencia que sí o sí se cumple. Estos karmas duros son originados por violaciones muy graves a la ley, normalmente asociados a lo que la Biblia llama los pecados contra el Espíritu Santo, donde se deja constancia de que todos los pecados pueden ser perdonados, menos uno, los pecados contra el Espíritu Santo. Y en este sentido debemos comprender que esos pecados contra el Espíritu Santo son los pecados contra el fuego del Espíritu, es decir, los pecados por fornicación. Por otro lado, existe también lo que es el karma salla. El karma salla es el karma que se adquiere por ligaduras astrales, resultado de la unión sexual con personas que tienen relaciones sexuales con muchas personas. Debemos saber que debemos tener mucho cuidado con quién nos unimos sexualmente. Cada vez que nos unimos sexualmente con alguien debemos entender que no sólo nos unimos a un nivel físico en la tercera dimensión, en este mundo físico con nuestro cuerpo físico, sino que también nos unimos a un nivel vital ya en una cuarta dimensión, pero también nos unimos a un nivel astral, es decir, a un nivel de cuerpos astrales ya en lo que es la quinta dimensión, creando con esto ciertas ligaduras astrales y heredando por estas ligaduras el karma de otras personas. debemos saber que hay personas que son verdaderos basureros astrales, aunque esto suene la verdad un poco fuerte, pero es una realidad que debemos señalar sin ánimo, jamás de señalar a nadie ni juzgar a nadie, pero sí de advertir que al relacionarnos sexualmente con esta clase de personas quedamos ligados y compartiendo no sólo el karma de esa persona sino el del resto de las otras personas con las cuales se ha ligado también. Esto, por supuesto, trae a nuestras vidas más dolor y más sufrimiento. así como hemos visto cuáles son las formas de generar karma también debemos conocer cuáles son las formas de cancelarlo, es decir, de saldar nuestras deudas con la vida. Una de las maneras de cancelar nuestro karma es haciendo buenas obras, es decir, generando dharma, generando moneda cósmica, capital cósmico como se lo llama. Existe dentro del gnosticismo una máxima de oro que dice haz buenas obras para pagar tus deudas. Por otro lado, la otra manera de cancelar karma es con el mismo sufrimiento que tenemos al padecer ese karma que se nos está aplicando. Lógicamente, este es el tipo de cancelamiento que nadie quiere. Pero existe otra forma de cancelar también nuestro karma que es negociándolo directamente con la ley divina. Esta negociación consiste por por decirlo de alguna manera ofrecer algo a cambio para cancelar nuestras deudas. Esto solamente lo mencionaremos para que se sepa que existe como una posibilidad pero no ahondaremos en la misma por el momento ya que exige de cierta responsabilidad en el acto. Pero existe también más allá de estas tres maneras una tercera forma de cancelar el karma y es quizás la forma más elevada de hacerlo. Esta cuarta forma es aquella que tiene que ver con eliminar la misma causa que originó tal o cual karma lo cual lo veremos a continuación. Como hemos dicho el objetivo del karma no es la venganza ni la justicia ciega. Esta ley no es una ley mecánica sino que es una ley divina una ley que descansa sobre las bases mismas de la justicia y de la misericordia. una ley cuyo objetivo es que hagamos conciencia de nuestros errores. En definitiva la ley del karma es una medicina que se nos aplica para nuestro propio bien. Esa medicina consiste en hacernos vivir en carne propia lo que nosotros mismos hemos hecho a otros o a nosotros mismos. Por eso debemos recordar que la ley del karma o la ley de la balanza es la ley que nos dice que todo lo que nos sucede en nuestras vidas es el efecto causado por hechos que hemos cometido en un pasado. Y debemos saber que esos hechos tienen a su vez una causa oculta. Esa causa oculta no es más que un agregado psicológico. un ego que influyó en esa persona en aquel momento para realizar esos hechos delictivos. Por todo esto si nosotros aprendemos a descubrir en nuestra psicología íntima a esa causa egoica a esa causa egoica de ese karma y trabajamos intensamente en la comprensión y eliminación de ese ego eliminaríamos de esta forma la verdadera causa y ya el efecto no tendría razón de existir. Es decir que la ley divina ya no tiene ninguna necesidad de aplicarnos una medicina a un mal del cual ya nos hemos curado. Un mal que ya no existe. por lo tanto eliminada la causa desaparece el efecto kármico que estábamos viviendo o que iríamos a vivir en un futuro. Esto nos permite comprender que la forma más elevada de cancelar nuestro karma es eliminar el ego que es la misma ignorancia y la raíz de todo mal como lo enseña ese gran maestro que se llamó o que fue conocido como Buda. Hemos llegado al final de este curso de introducción al autoconocimiento. Esperamos haya sido de su completo agrado. esperamos hayan podido ir llevando adelante las prácticas que hemos ido dejando a través de las lecciones y queremos invitarlos a que cada día practiquen más. Recuerden que la Gnosis no es un conocimiento de tipo intelectual no es una información que debemos almacenar en nuestra mente en nuestro intelecto sino que es un conocimiento que necesitamos practicarlo para poder evidenciar y verificar este mismo conocimiento. La verdadera Gnosis recuerden como lo veíamos en la primera conferencia en la introducción y la conferencia en la lección de qué es Gnosis veíamos de que la Gnosis es un conocimiento que se desarrolla a través de la vivencia y de la experiencia interior. Por eso cada una de las prácticas que se han ido dando son claves fundamentales para desarrollar dentro de cada uno de nosotros ese proceso de adentrarnos a nuestro mundo interior y poder empezar a verificar a poder tocar a poder ver a poder oír cada uno de nosotros esas grandes realidades esos grandes misterios que se esconden dentro de cada uno de nosotros y detrás de ese velo que es la naturaleza y el universo queremos agradecerles a todas las personas que han colaborado con el desarrollo de este curso no solamente en la parte técnica sino también a cada uno de los instructores que ha estado acompañándolos a cada uno de ustedes en este proceso queremos agradecerles a todas las personas que han hecho posible de alguna u otra manera que este curso esté en estos momentos disponibles para cada uno de ustedes y sirviendo de una ayuda y de una orientación para toda persona que anhela sinceramente llegar al autodescubrimiento al autoconocimiento finalmente queremos invitar a cada uno de ustedes a que puedan continuar profundizando acerca de este conocimiento en cualquiera de nuestras sedes físicas que tenemos en las distintas ciudades y en los distintos países donde nos encontramos donde cada uno de ustedes podrá de alguna manera darle una profundidad a este curso introductorio que se ha visto en forma online en forma de estos videos como les ha ido llegando la experiencia vivencial de esto es muy distinta es muy diferente y les recomendamos para aquellos que así lo quieran para aquellos que así lo sientan poder profundizar no solamente en este curso introductorio sino también en todo el contenido que la Gnosis tiene para cada uno de nosotros para irnos orientando para poder para que cada uno de nosotros pueda ir orientando positivamente su vida recuerden que esto es apenas una introducción son apenas las primeras letras de este conocimiento para poder encontrar la sede más cercana al domicilio de cada uno de ustedes pueden contactarse directamente con el instructor que los ha ido acompañando en este proceso del curso y también vamos a dejarles una dirección web donde pueden también ver las distintas los distintos países donde nos encontramos las distintas sedes que tenemos dentro de esos países vamos a dejarles también un teléfono de whatsapp extra para que puedan contactarse en el caso de que por alguna razón no pueden hacerlo con sus instructores bueno finalmente nos despedimos les agradecemos nuevamente a todos por su participación y quedamos como siempre a disposición de ustedes para cualquier consulta a través de estos medios de contacto que hemos dejado o les estamos dejando y reiterarles la invitación a que no nos quedemos solamente con una información practiquemos 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 que allí es donde está el verdadero conocimiento la verdadera sabiduría a través de lo que es el desarrollo del conocimiento interior que es la auténtica gnosis muy bien nos despedimos gracias a todos que nos vemos un saludo que leo a través de los a través de los leo los leo a través a través de los leo a través de los o leo leo de los leo y CC por Antarctica Films Argentina